Miremos este espíritu único y relucente Sin el entrope falso de una manera más Y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente Mirándonos de frente sin ropa y sin disfraz Con toda nuestra cara pesada de problemas Hagamos un drama de nuestra realidad Juguemos todo el vento, la torre y el alfil En este escrachamiento El perfil, el perfil ¿Cómo somos? Sensibleros, bonachones, comprobadores de buzones Por creer en el amor, ¿cómo somos? Con detención, melodrama Y enredarnos en la trama por vivir en la misión Tal como somos Cada un niño acubertado Con el atlador gastado por temor a echarse al dar Chancas en el fondo solidarios Más al fondo muy otarios y muy violas Más acá vamos abajo Se aprendamos pronto El tomo de asumirnos como somos Oh, no somos nunca más Nos gusta ser las leyes Después crear la trampa Tirando por la rampa Cargáramos el cuello Cargáramos el cuello y protestar Magistón Profabricando mitos para poder vivir Nos gusta por sobretudo comer a dos carrillos Rociando con tintillo la gran preocupación Y así van como una voz Hacemos con unción El culto más sagrado Al amando casi Como somos Sencimos, morachones Confradores de buzones por creer en el amor Como somos Con tendencia, melodrama Y enredarnos en la trama por vivir en la ficción Tan como somos Como un niño acubertado Con el andador gastado Por temor a echarse a dar Chancas En el mundo de soldados Más al fondo muy otarios Y muy violas más acá Vamos siempre Se aprendamos pronto El tomo de asumirnos como somos Oh, no somos nunca más